Los alumnos del Colegio América del Callao llevan adelante una empresa de alfajores con el que participan en un importante concurso. Deliciosos, así quedaron los alfajores preparados por alumnos del Colegio América del Callao. Ellos participan de un concurso a nivel nacional convocado por Junior Achieve en Perú, un programa de gestión empresarial promovido por la Universidad San Ignacio de Loyola que busca brindar a los alumnos del nivel secundario habilidades para echar a andar una empresa. Y justamente eso es lo que han hecho Daniela y Claudia, dos jovencitas de cuarto año de secundaria, presidenta y jefa de producción respectivamente, quienes bajo la asesoría de Mercedes Neira, profesora de industria alimentaria, dirigen, elaboran y disponen todo para la producción de estos alfajores que luego son vendidos en su propio centro educativo. Son alumnos que se esfuerzan, ponen mucha creatividad en lo que están realizando, lo trabajan muy bien, tienen un horario ya específico de trabajo. Para Daniela esta experiencia ha significado muchos cambios en su vida personal. Tolerancia, paciencia, entre otros valores, son los que ella ha incorporado en su vida, además de aprender a preparar estos manjares. Mucho sobre la tolerancia, tratar mejor a mis amigos, o sea, tienes que ser muy tolerante porque te encuentras con gente que, o sea, tal vez hay gente que quiera trabajar y tenga todas las pilas, pero hay gente que las tienes que ayudar a trabajar, entonces tienes que ser muy tolerante con eso. Estos jóvenes, 25 en total, llevan dentro de sus asignaturas la materia de gestión empresarial. Dentro de ella ellos deben presentar un proyecto de empresa y ponerlo en práctica. Posteriormente participan de un concurso que tiene como premio un viaje al extranjero. 28 etapas de producción, porque son pasos específicos, como cortar, desde cortar es una acción hasta trasladar, por ejemplo, de la mesa de empaquetamiento a la de control de calidad. Al igual que ellos, muchos jóvenes participan de esta iniciativa que despierta su creatividad e incorpora en sus vidas nuevos valores. Adelante y mucha suerte. Si usted está interesado en adquirir los alfajores, puede llamar al teléfono que aparece en pantalla.